Estimado estudiante, la UTPL le da la más cordial bienvenida a la asignatura practicum 2 examen complexivo. Mi nombre es Jackson Valverde Jaramillo y junto a María Dolores Maguat estaremos gustosos de acompañarle en esta etapa de su formación profesional. Practicum 4.2 examen complexivo es una materia que se imparte en octavo nivel, periodo académico ordinario de la carrera de administración de empresas de la facultad de ciencias económicas y empresariales con una valoración de tres créditos y 144 horas de labor académica. Pertenece al campo de formación Unidad de Integración Curricular. La presente asignatura se enfocará en la retroalimentación de los conocimientos adquiridos que guardan correspondencia con los resultados de aprendizaje de la carrera y además procura la demostración de las competencias adquiridas por el estudiante durante su formación académica. Además, esta asignatura se constituye en un eje transversal de su carrera, puesto que le permite a través de ejemplos y casos de estudio prepararse para rendir la prueba oral y el examen escrito complexivo y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación. El Practicum 4.2 examen complexivo tiene el propósito de que usted aplique y potencie los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas de primero a octavo ciclo. A través de esta materia se busca fortalecer sus conocimientos para que pueda rendir el examen complexivo. El resultado de aprendizaje de la asignatura está en relación con que el estudiante demuestre el manejo integral de las competencias adquiridas a lo largo de su formación profesional asumiendo el compromiso ético. La asignatura abordará en el primer bimestre los siguientes contenidos. En primer lugar, generalidades y lineamientos del examen complexivo, su base y estructura. A continuación, la teoría de contextos que implica aprender qué es un contexto, las propiedades de los modelos de contextos y las funciones de los modelos e incluso desarrollaremos algunos contextos. Para el segundo bimestre, la asignatura analizará los siguientes temas, cómo desarrollar un caso y preparación para el examen oral y escrito. Apreciado estudiante, le aliento a que se esfuerce para la consecución de los resultados de aprendizaje de esta asignatura, los cuales se alcanzarán mediante el uso de todos los recursos que le brindamos en este curso, el cual espero sea de provecho en su formación. Buena suerte.